La creatividad, la tecnología y el entorno digital cada día permean más las áreas de la industria local. Por ejemplo, tres emprendedores del área del entretenimiento sumaron sus fuerzas para crear este estudio digital. Por medio de la tecnología de los videojuegos, estos creadores simulan unos fondos virtuales con el fin de crear un sistema de movimiento de cámara mucho más realista. Esta tecnología que estamos usando se está usando para desarrollar videojuegos. Lo que nos permite hacer es render en tiempo real. Nosotros con pocos recursos estamos usando lo que se llama el Vibe Tracker, que es normalmente, repito, para desarrollar videojuegos o para poder jugar videojuegos. Tienen un sistema de tracking para saber dónde están los mandos y el casco. Y nosotros reprogramando los mandos nos permite usar una cámara virtual que replica el movimiento de una cámara real. Y de esa manera nos da la perspectiva correcta que debería tener la cámara física en el mundo real. Pero, ¿cómo se logra esta magia audiovisual y en tiempo real? Para estas producciones virtuales normalmente se usa un sistema de tracking que es mucho más costoso de lo que nosotros tenemos. Un sistema de tracking básicamente son puntos de referencia que le dice al programa dónde está la cámara mirando en X, Y y Z, ¿verdad? Donde tiene traslación, rotación y escala, por decirlo así. Entonces, usando las bases del Vibe Pro nos permite a nosotros poder trackear dónde estaría en la cámara, ¿entiendes? Y eso es lo que se llama tracking. Normalmente en postproducción se ponen, son unas X o unos puntos o algo así por el estilo que le puede decir a la cámara dónde están esos puntos de referencia, ¿entiendes? Y él hace un cálculo con un algoritmo donde recrea una cámara que hace lo mismo, pues, dónde está la perspectiva, la escala, la rotación y el zoom, por decirlo así. Entonces, estamos usando esto que es mucho más sencillo usado para videojuegos, pero lo estamos reprogramando para poder usarlo en el mundo de cine, televisión y comerciales. Las ventajas de poder grabar con este tipo de sistema es que nos permite tener un atardecer por ocho horas o nos permite grabar dentro de un estudio controlado Nueva York. Para hacer realidad este proyecto en la ciudad de Medellín, se sumaron esfuerzos de empresas del área audiovisual, de shows en vivo y de diseño en 3D. Para nadie es un secreto que venimos de un cese total de actividades. Entonces, al tener todos estos equipos en bodega parados y viendo que afuera están produciendo series, y desproduciendo programas con este tipo de tecnología, pues, la solución era juntarnos con otras compañías o empresas de acá que estén como a la par en esto. Es una herramienta que nos permite ir a cualquier parte, ¿cierto? Como artistas podemos crear cualquier cantidad de universos, podemos estar en el espacio, podemos estar en una ciudad de noche, de día. Y este software, que es Unreal, que tenemos detrás, le permite muy fácilmente a los artistas 3D navegar entre estos universos, ¿cierto? Ha sido, pues, un camino que ha evolucionado muy rápido. Entonces, pasar de la animación tradicional, donde teníamos unos tiempos de render, que es procesar las imágenes para poderse las componer a los fondos, ya pasamos a trabajar todo en tiempo real, si queremos ver la luz, si queremos ver los flares. Todo lo que compone la atmósfera de la escena lo podemos estar cambiando en cuestión de segundos. Y esto es una versatilidad, pues, que no se había visto en ningún momento en la producción audiovisual. Nuevas formas de usar la tecnología, en donde la creatividad, el ingenio y las ganas de cambiar el futuro de las empresas de la ciudad están presentes para demostrarnos que Medellín no tiene límites.